La Máscara es una de esas películas noventeras que siempre veía de niño los domingos por la tarde, justo después de la siesta del almuerzo y antes de que cambiaran de canal a las noticias del loco que se incendió el ano. Siempre había uno. Y todos saben que ese horario es sagrado para el cine de calidad. ¡Gracias! Y si bien nunca fue una peli solo para niños, ya que era PG-13 y además estaba basada en un cómic mucho más oscuro y violento, antes solo la mirábamos en la tele por el hombrecito verde que hacía cosas de dibujos animados. Así que quizás no recordamos chistes como este. Lo siento, este bolsillo no. Por eso hoy les voy a recordar una de las pelis más icónicas del genial Jim Carrey, ídolo de la comedia de los noventas que también se merece toda una saga de video. Así que si llegamos a los 50.000 likes, sigo con más pelis como Todopoderoso, Ace Ventura y la terrible secuela del Hijo de la Máscara donde ni siquiera sale Jim, pero igual estoy seguro que quieren verme sufrir. Pero antes, vengan damas y caballeros, bienvenidos. ¿No les gustaría tener una máscara para su conexión de internet? No, no, no me hagan quedar mal con mis sponsors, más emoción por favor. Mucho mejor, porque este video llega gracias a Surfshark. Surfshark es un VPN que oculta tu dirección IP y te permite navegar en internet con total seguridad y privacidad. Además, mi función favorita es que puedes cambiar tu ubicación para acceder a contenido de cualquier país del mundo. Yo lo uso para poder ver todas las temporadas de los Simpsons en Disney Plus a través del servidor de Estados Unidos, ya que en Latinoamérica solo tenemos las malas temporadas y para ver las clásicas hay que contratar otro servicio más caro. Es una estafa, es una estafa. Y también puedes ver todas las pelis de Jim Carrey en Netflix si viajas virtualmente por el mundo. En Perú solo tenemos estas, pero vuelas a Corea del Sur y boom, de Truman Show y Sony. Canadá y boom, todopoderoso. Francia y boom, ulala, es ventuja, uy uy. Todo mientras proteges tu actividad online en cualquier dispositivo. Así que les dejo el link de Surfshark en la descripción y si usan mi código RUSLAN tendrán 83% de descuento y 3 meses extra gratis. Y si pruebas el VPN y no te gusta, te devuelven tu dinero en los primeros 30 días, así que no tienes nada que perder. Ahora sí, sigamos con el video. La película empieza con Jim Carrey, un tipo amable y amante de las caricaturas con un trabajo de mierda, un auto de mierda y una suerte de mierda. Pero tiene un perrito super tierno llamado Milo, así que yo diría que eso compensa las cosas. Jimmy es tan buena gente que todos se aprovechan de él hasta que un día aparece el amor de su vida. Una diosa frente a nosotros. No, es Cameron Díaz, que le coquetea descaradamente. ¿Será que su suerte está empezando a cambiar? No, 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 no. ¿Cómo que no? Solo usa su bolso cámara para espiar la bóveda del banco para su novio mafioso. Muy sutil tu camarita, mamita, muy sutil. Pero bueno, luego de ser rechazado de una fiesta, Jim se queda varado en un puente cuando de pronto se encuentra una máscara mágica. Y al ponérsela se transforma en... ¡Magnífico! Un pelado verde. Su suerte no deja de empeorar. ¡Ya, moda! ¡Algo! Pero es un pelado verde y demente con superpoderes de caricaturas. Así que aprovecha para darle un infarto a la tía que le cobra la renta. La tía saca su metralleta porque claro que tiene una y pim, pum, pam, muere engendro. Pero la máscara es inmortal y se burla del peligro. Aunque como vive en Latinoamérica, no pasa ni cinco segundos fuera de su casa y unos delincuentes ya lo están asaltando. Los choros lo persiguen hasta un callejón donde se olvidan de matarlo porque les hace unos globitos de animalitos así bien bonitos. Ay, mira, es una jirafa. Y ese es un... Lo siento, este bolsillo no. Uh, oh. Había olvidado este chiste por completo. O quizás solo no sabía qué era de niño. Gracias por destruir mi inocencia, Jim Carrey. Y ahora, para el truco final, un tierno animalito que me gusta llamar... ¡La metralleta! ¡Pa, pa, 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 pa! Así se libera de los criminales y aprovecha para vengarse de los mecánicos que le arruinaron el auto con un colorido examen rectal. ¡Con cuidado, por favor! ¡Necesitamos un protólogo! A la mañana siguiente, Jimmy se despierta como si nada pensando que todo fue un sueño. Pero no, porque un detective lo cuestiona sobre el asalto a la vecinita de anoche. ¿No escuchaste al pelón que estuvo disparando afuera de tu casa? No, 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 estoy medio sordo. Yo no escucho balazos, solo escucho el timbre. Ah, ok. Que fea tu pijama. Chau. Y por la noche tiene un sueño húmedo con la Cameron Díaz. Milo lo despierta y Jimmy se pone a pensar, ¡Tamare! Ella nunca me hará caso. Pero espera, quizás le gustan verdes y lampiños. Entonces se pone la máscara de nuevo para irse de fiesta a buscarla. Aguarda, nena. Esta noche papá tiene deseos muy dulces. Pero papá no puede cumplir sus dulces deseos sin un poco de dinero. Así que se va a robar el banco donde trabaja. El mismo que el novio mafioso de Cameron estaba a punto de robar. Upsie baby, llegaron muy tarde. Y se va dando vueltas como el demonio de Tasmania. ¡Oh no, la policía! ¡Dispárenles para que no sepan que estamos aquí! La máscara llega en limosina a Coco Bongo, el club donde su querida Cameron es la cantante principal. Y todos le aplauden por su voz y nada más que su melodiosa voz. Nada más. Para eso están aquí. La máscara le aúlla como el lobito de Tex Avery y le sube la intensidad a la música para bailar este clásico temón. Qué suerte que Cameron ya se sabía la coreografía y estaba lista para dar mil vueltas en el aire. Pero luego de darle un besito, el mafioso Dorian le mete un balazo. Así que te chapas a mi novia y te robas el banco antes que yo. ¡Ahora te vas a morir con chatumare! La máscara esquiva de balas por aquí y por allá, pero la última bala lo atravesó. Este es el fin de una leyenda. La muerte de un héroe. Adiós, Jim Carrey. Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad. Y el Oscar a Mejor Actor es para... ¡Jim Carrey! Gran papel, muy emotivo, papi. Le ganaste a Joaquín. Me aman. ¡En serio! Me aman. No, no, no. La salida es por allá. Es por allá. En eso aparece la policía para arrestar a Dorian y acosarlo un poco. Tranquilo, Paul. Me está excitando. Pero el detective también encuentra la pijama de Jim. Una pista muy sospechosa y de mal gusto. A la mañana siguiente va en busca de nuestro Jimmy Carranza que tiene todo el dinero del banco escondido en su armario. ¿Dónde estuvo anoche, Ipkis? ¿Aquí? Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. ¿Sí? Pero como no tiene suficiente evidencia de que él sea la máscara, lo deja ir por ahora. De vuelta en el banco, Cameron aparece hablando maravillas de los pasitos del pelón y Jim le dice Oye, yo conozco a ese sujeto, yo le enseñé a perrear hasta abajo. Así que le organiza una cita romántica con la mascarilla. Pero al llegar la noche se aparece sin la máscara. Parece que las cosas van bien al inicio, se hacen ojitos y todo, hasta que se pone nervioso y se va corriendo al arbusto. ¡Ya viene mi amigo! ¡Chao! ¿Está escrito en las estrellas que estamos destinados a intimar? Un poco intenso. Solo un poquito. La máscara acosa a la gringa, así que ella le mete su merecida patada en los huevos. Mi huevito. Y luego de hacer su impresión de Pepe Le Pew, la Cameron pasa de asustada a excitada a sentir repulsión total en menos de 10 segundos. De pronto, aparece la policía para arrestar a la máscara ya que el detective encontró las huellas de Jim en la escena del crimen. Su secreto salió a la luz. Así que le vacían los bolsillos y le hacen cariñito. A la izquierda, a la izquierda. Y entre toda la basura que tenía guardada, encuentran una bazooka y algo más. ¿Fotografía de la esposa de Calloway? Oh, oh. Llame a mi amor. ¡Margaret! ¡Eres un maldito! Jimmy no pierde el tiempo. Así se burla de ellos y se escapa corriendo, solo que al salir del parque se encuentra completamente rodeado. Solo queda una cosa que hacer en una situación como esta. ¡Bailar! ¡Arriba! Y su ritmo es tan contagioso que todos los policías se ponen a bailar y cantar con él. Chic, chiquibum, chic, chiquibum para todos. Señorita, I know that I went like a chiquibum chick. El detective detiene la fiesta, así que Jim se escapa de nuevo hasta un callejón para sacarse la máscara en una escena aterradora. Les regalo esa imagen para sus pesadillas de esta noche. Ah, y esta también. ¿Qué es eso? Pero los policías le disparan hasta que es salvado por una reportera muy buena gente. Ella le dice que no necesita la máscara porque ya es una persona increíble por sí mismo. Todo en una trampa para entregárselo a Dorian y cobrar su recompensa. Entonces Dorian se roba la máscara y se convierte en este monstruo verde y feo. Pero hey, al menos, tiene cabello. Los mafiosos se meten a casa de Jim para llevarse el dinero y el pequeño Milo lo ve todo. Y como es el mejor perro del mundo, se va al rescate. ¡Corre Milo, corre! Mientras tanto, Jim cae directito a los brazos del detective, incriminado con otra máscara. Por lo que se queda sin salida y se lo llevan a prisión. Al rato Milo lo encuentra, aunque ya es demasiado tarde. Me quedaré aquí mucho tiempo. ¡Ven aquí! ¡Milo! Todo menos tú. Por la mañana, Cameron le hace una visita para agradecerle por ser el único hombre que se preocupa genuinamente por ella y que la trata como una persona y no como un objeto. Y parece que se van a besar cuando... ¡Bien, señorita! ¡Se acabó su tiempo! ¡Idioto! Denle un respiro al pobre hombre. Y por si fuera poco, la esperaban los matones afuera, que la persiguen por la calle mientras ella grita con voz de señora verdulera. ¡Alguien que me ayude! ¿Qué pasó con el doblaje, men? Jim se desespera y llama a Milo porque tiene un plan. Un plan imposible que, por cosas de la vida y el guión, funciona. Milo da un salto milagroso de dos pisos hasta la ventana de la celda y le roba las llaves al guardia. Mano, yo quiero un perro así de talentoso. ¡Mairo! ¡Mairo! Luego le roba la pistola al guardia y amenaza al detective para que lo escolte hasta salir de la comisaría. Ahora es su rehén, como para seguir sumando puntos criminales. Por su parte, Dorian ataca el casino de Cocobongo y asesina al líder de la mafia para tomar su lugar. Y además deja a Cameron atada una bomba que explotará en 10 minutos. Jim llega al rescate, pero como nada le sale bien, lo capturan al toque. Así que Cameron tiene una idea brillante. Le pide a Dorian un último besito. ¿Qué? Y como Dorian es un huevón, acepta. Se quita la máscara y le da su chapetón. Sí, baby. La gringa bota la máscara de una patada y sale volando por los aires hasta que la atrapa Milo, el perro maravilla. Que al ponérsela se convierte en un perro superpoderoso. Aunque la verdad siempre lo fue. Solo que ahora es un poco más travieso. Dorian y Jim se pelean a puros puñetazos, golpe por aquí y por allá, hasta que Jim le da el golpe final. Después le quita la máscara a Milo y se transforma de nuevo para regresar por Cameron y comerse la bomba. Sí, comérsela. Esto sí que tenía mucho picante. Y para terminar usa sus poderes Looney Tunes para dibujar una palanca y expulsar a Dorian por el inodoro. ¿Dónde terminó? Jamás lo sabremos. Pero siempre lo recordaremos por sus frases amenazantes. Voy a hacerte picadillo. Y así Jim se saca la máscara con una pizca de CGI aterrador, un poquito más, hacía falta. Y le da su beso a... ¡No, nunca! ¡Llegó la policía! Y en lugar de encerrar a Jim por todos sus crímenes, el alcalde dice... Dorian era la máscara, ese muchachito nos salvó, déjelo libre. Sí, pero se robó el banco, violó a los mecánicos, atacó a un guardia, me secuestró y se hizo a mi esposa. Dije, déjelo libre. Y yo también me la hice, yo también. ¡Margaret! Y así Jim Carrey se va sin problemas, decide deshacerse de la máscara para siempre y finalmente se besa con la cámara. Mientras que su amigo y Milo se pelean por la mascarita en el lago. Y listo, eso fue la máscara. ¡Es magnífico! ¡Margaret! Esta película le dio a Jim Carrey su papel perfecto. Uno donde podía aprovechar todo su talento haciendo impresiones, así como su expresividad y comedia física al máximo. Hizo de un dibujo animado en la vida real y le salió de maravilla. La peli fue un exitazo total, convirtiéndose en la segunda película más taquillera basada en cómics de su tiempo, después de Batman de Tim Burton. Es más, fue una de las que convirtió a Jim Carrey en una estrella y también el debut actoral de Cameron Diaz, que parece que tenía algo con los tipos verdes. Aunque el mejor actor de la película es Milo, ¿vieron todo lo que hizo este perrito? Te expresa felicidad, tristeza, miedo y hasta tiene timing cómico. La escena donde roba las llaves es buenísima. Y nada que ver con esto, pero también aprecio la iluminación azul cero realista que hay de noche. No sé, me encanta, le da personalidad. Sin embargo, este clásico noventero no está libre de errores, pues la historia se cae un poco en el tercer acto. Muchas cosas se resuelven con guionazos y decisiones tontas, mientras que los gags finales ya no son tan icónicos como antes. De hecho, la peli en general no tiene una gran historia, solo está ahí para ir de gag en gag y presumir el carisma de Jim. Y bueno, tampoco hace falta más, para eso vinimos a verla. No se atrevan a detenerme. Luego del éxito de la peli, sacaron una serie animada donde el personaje de Stan Lee se quedaba con la máscara, y también hubo planes para una secuela que nunca sucedió porque Jim Carrey la rechazó. Por eso después de una década lo intentaron de nuevo con otros actores, y bueno, ya saben qué pasó. Yo sí te quiero mucho. El hijo de la máscara fue un fracaso tan grande que hasta ahora muchos la consideran una de las peores películas de la historia. Y aquí, debo admitir algo vergonzoso. Recuerdo que la vi en cines de niño y, como se los digo, me gustó. Lo sé, lo sé, o sea, ya, ni cerca del original, pero Rulancito de 10 años dijo, ¡Ey, no está mal! Aunque, bueno, no la he visto completa desde entonces, así que estoy listo para cagarme en mis recuerdos y hacerle un video. Así que ya saben, 50.000 likes para recordarla y que pierdan todo su respeto por mí. En fin, la máscara es un clásico que le rinde homenaje a la animación, nos entrega uno de los mejores papeles cómicos de Jim Carrey, y os enseña que deberían incluir perros en la categoría de mejor actor, porque Milo se lo merece mucho más que Will Smith. Gracias por ver este video y cuéntame... Gracias por ver este video, déjenme en los comentarios cuál es su película favorita de Jim Carrey y cuál más les gustaría recordar en el canal. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como estas, en Twitter para tweets como estos, y en Facebook para mis videos completos sin sponsor. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!